Buenos días, queridos hermanos. Reciban un saludo de fe, de amor y de esperanza. Dios te invita a escucharlo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, en este día que recién comienza, quiero entregarte esta oración. Y el corazón inmaculado de tu Hijo Jesucristo, que en un acto de amor puro, lo entregó para el perdón de nuestros pecados. Hoy, de rodillas, quiero pedirte perdón por haberte ofendido, sabiendo que eres un Dios bueno, un Dios que nos ama. Y que dispone todo su poder de amor para nosotros. Quiero entregarte todos los lugares que estaremos el día de hoy. Blinda y protégenos cuando estemos en las carreteras, en los autos, en las escuelas, en los trabajos, en los negocios. Pero sobre todo, protege nuestra alma, nuestro espíritu y nuestros pensamientos. Protege, Padre amado, a nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos y conocidos. Regálales la salud mental, espiritual y física. Regálales tu fortaleza a las personas que sufren silenciosamente una pena. Regálales hoy tu misericordia. Padre Celestial, a cambio de mis peticiones, quiero entregarte mi corazón dispuesto a no volver a ofenderte en pecado. A aprender más sobre la vida de Jesús y a vivir de la forma que tú nos enseñaste. Padre Celestial, te doy gracias por todas las bendiciones que tengo en este momento y la que sé confiado que tú me darás. En el santo nombre de Jesús.